Hello, oigan, buenos días Tengo, ay, ni sé en qué me quedé Les estaba diciendo que tengo tantas cosas que hacer Pero no puedo salir ahorita porque el señor del brincolín me acaba de hablar Y me dice que me lo va a traer desde hoy, viernes Entonces lo tengo que esperar Pero mientras lo espero le voy a dar una limpiadita a estos trastes Que son los del desayuno, los del lonche En eso sirve de que reviso A ver qué me hace falta Ya tengo mi lista, ya saben que yo soy doña listas Yo para todo hago listas Entonces ya hice mi lista, pero siempre se me olvidan cosas Déjenme, le doy aquí una pasadita Para que ahorita que llegue el señor del brincolín Luego luego irme y dejar mi cocina limpia Porque voy a llegar con un montón de cosas Miren, mami, estas tarjetitas de Pokémon son tuyas, ¿verdad? Guárdalas, por favor, porque las voy a echar a la basura Para que ahorita que llegue el señor del brincolín Ya me vaya, me vaya tranquila Ah, les digo, porque yo voy a llegar con un montón de cosas Y pues las voy a poner en la mesa Y pues para tener espacio y organizar mejor ¡Suscríbete al canal! Listo, ya llegó el brincolín Oigan, pues estos niños ya no van a querer acompañarme a la tienda Yo tenía tantas cosas que hacer Y miren, pues ya andan aquí Y aquí van a durar todo el día ¡Hola! A ver Entonces, ¿saben qué? Yo te amo, mami Yo creo que como estos niños ya no me van a querer acompañar Me voy a poner entonces a limpiar aquí Este... Nada más sería como recoger juguetes Porque, miren, no vamos a hacer la comida aquí esta vez Porque miren, estas maderas ya están bien podridas Están bien, este... Se pueden caer en cualquier momento Vamos a tener que quitar la alberca Porque miren, ya está lleno de hojas aquí Y aquí va a ser la piñata Como siempre, aquí es el pedacito donde rompemos la piñata Entonces, miren, mejor me voy a poner a limpiar A recoger Pues para aprovechar el rato Ya que estos niños no... No, no, si les digo No van a querer ir A menos de que ahorita que se cansen Si me quieran acompañar Pero lo dudo mucho Entonces, déjenme termino aquí adentro Para ahorita salir y limpiar aquí Aquí afuerita Una hora después Ok, mándenme Qué chiste, ese no es negocio Bueno, pues estos chaparritos ya se aburrieron del brincolín Y gracias a Dios que accedieron a acompañarme Porque me faltan... No me faltan tantas cosas, pero... Pues quiero avanzar Mándenme El mañana es nuestro cumpleaños Sí, mi amor Tu fiesta Mañana es la fiesta Porque el cumpleaños de Iker ya pasó Y el de la Prín apenas va a ser Pero, pero... La fiesta es de los dos ¿No quieres fiesta? Dijiste que no quería Primero voy a pasar aquí al Dollar Tree Primero voy a comprar las cosas que no se me echan a perder Y ya después lo de la comida Porque como voy a dar unas vueltas No quiero que... Voy a comprar salchicha y muchas otras cosas más Hásele, mi amor Voy a agarrar los mantelitos Iker quiere de Fortnite y la Prín ¿Rosita, mamá? Sí Pero rosita de este o rosita de este otro Sí ¿De este? Sí Ok La Prín quiere... Cucharitas No, cucharitas hay en la casa Solo necesito los mantelitos Y unos globos Pero ahorita vamos allá que nos los inflen No, cero Cero años Eso es para armar un 10, papi Un 20, un 1 Miren, los niños ya echaron aquí también su número de cumpleaños La Prín echó el 5 Y Kere echó el 9 Y unas espumitas Mmm, ¿qué más nos hace falta? Creo que es todo, papi Y listo, miren Ya llevamos aquí todo Bueno, unas cositas extras Miren, la Prín lleva uñas Y Kere lleva sacapuntas Un paquete de lapiceros Y listo Vámonos ¿Quién congará esto? Ay, ya está todo enredado, papi Pon ahí las cosas en esta para apagar Y ya llevamos los globitos Listos Miren, ya que ya llevamos los globitos Para la decoration Sí se vuelan, papi Y listo De aquí creo que es todo Solamente los mantelitos Los globos Ahora sí vamos por La comida La botana pues Porque acuérdense que mandé a hacer No sé si les dije Pero mandamos a hacer taquitos Taquitos sudados Taquitos de canasta No sé cómo le conozcan ustedes Y esos pues ya los vamos a recoger mañana Los taquitos incluyen su encurtido Y Mmm, están bien ricos Yo los conocí porque Una vez mi cuñada mandó a hacer Para una de sus fiestas Y me encantaron La verdad están bien ricos Mandé a hacer de frijolitos De deshebrada De chicharrón prensado Y de ¿Qué otra cosa? Ah, papas con chorizo Voy a De botana vamos a hacer salchipapas No sé si fruta Es que ya no hace tanto calor Ya no se antoja tanto Llegamos a la segunda parada Aquí es donde voy a comprar Algunas de las botanas Pero es que venir con ellos Es tan tardado Porque miren Se tardan en lo que se bajan En lo que se pelean Ay, chaparritos Cuidado, mamá Cierralo Vámonos Oigan, pues ya Andamos aquí Terminando Creo que ya más o menos Dejenme reviso la lista Porque luego digo que ya Y falta que Me hacen falta tantas cosas A ver, déjenme ver Tienes 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 Sí, creo que de aquí ya es todo Miren, estoy aquí en frente De estas palomitas Y como que quiero llevarlos Me llevaré una, papi Para botanear también Llévate esta también No sé cuáles estén más ricas Estas son como de queso Y estas son más, yo pienso Que de mantequilla Voy a dar unas de cada una No, 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 mami Dulces no Ah, ok ¿Saben qué? Se me estaba olvidando La piñata Los dulces Y aquí es donde venden los dulces Aquí están los dulcitos Déjenme llevar una bolsa grande Ahora sí, ya Terminamos Ahorita que llegue al carro Veo quién me llama Ahorita me dan nervios Porque hay muchos carros aquí Estoy invadida de globos A ver quién me llamo Se me hace que es tu papá Oigan, sí, sí me hablaba mi marido Pero ¿saben qué? Este, me habló Y él justo anda aquí enfrente de la tienda En otra tienda En el Sam's Aquí mero, mira Entonces Vamos a ir Vamos a Esperarlo aquí afuera Porque Él trae su carro En su carro Su carro está bien chiquito Sobre todo ahorita que le puso bocinas Y quién sabe qué tanto No tiene espacio para Lo que va a comprar aquí Va a comprar aguas Refrescos Cosas grandes Entonces Ya que yo ando por aquí cerquita Voy a pasar para que Me los eche aquí en Aquí en la camioneta Entonces Nada más que Hay tráfico Voy a buscar su carro Para ponerme cerquita de él No, al lado Ya, ya este Mi marido ya subió aquí las cosas Más tarde Oigan, nada más llegué Hice las carnes Para hamburguesas Porque a algunos de mis cuñados No les gustan los taquitos Y como los niños se quedaron en casa De mis suegros Ya vamos por ellos Ni te ves, mi amor Al día siguiente Hola Hola Buenos días Oigan Ayer Se acuerdan que Ya le limpié aquí atrás Los juguetes de los niños Porque Se cansaron rápido Del brincolín Entonces dije Voy a aprovechar Para ir a la tienda A comprar lo que me hace falta Ay, ya está fresco Entonces Oigan Me voy a poner a recoger ahorita Ay no Mi marido ayer no No se le prendió el foco Y no quitó la alberca Entonces Dejenme Pongo yo en acción Y miren Hasta me dormí Con mis trencitas Porque En mi cabeza Yo dije A lo mejor mañana Quiero deshacérmelas Y hacerme un chongo Alto Con Así que esté como Muy chino Si me entienden Pero Si voy a andar aquí Yo pienso que voy a sudar Y es que miren No hay No hay este Así como que Muchas cosas Que recoger Por De los niños Porque de todas maneras Va a haber niños Y van a dejar igual Eso no me importa Lo que me importa Es estas cosas Estas cosas son peligrosas Como van a andar aquí Los niños Entonces Es lo que me urge Porque también hay Miren Las pantuflas de Iker Ahí están Las pantuflas de la print Ay mira Déjenme Pongo a recoger Todo esto Porque dije Me voy a primero A bañar y arreglar Para andar lista Primero Y después ya ponerme A hacer lo que más falta Pero no No Primero voy a A recoger Aquí A recoger 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no voy a poder. Esto está bien pesado. Y la queremos quitar porque aquí en este espacio es donde rompen la piñata los niños. Miren, en este canastito ando recogiendo juguetillos que hay por ahí, nada más regados, que obviamente los niños van a sacar, ¿verdad? Pero lo que quiero es limpiar lo más posible cositas que sean peligrosas, que no se puedan echar a la boca. Y así, miren, aquí hay un zapatito de la prín. Con razón, allá adentro no hay ni una pantufla, todas están acá afuera. Pantuflas, chanclas y más cosas. Hasta calcetines, miren. Miren, todas estas pantuflas, chanclas, estaban allá acá afuera. Ay, pues bueno, creo que ya terminé. Esto no sé si sirva de mi marido. Yo la metí para acá porque es un fierro bien pesado que estaba nada más recargado en la pared. Y si hay un niño al que se le caiga encima, sí, sí lo lastima. Déjenme lo vuelvo a llevar para acá porque para que lo vea mi marido y lo guarde en un lugar seguro porque... Porque... Como que, fíjense aquí, como que quiere llover. Ay, ay, ay. Como que quiere llover. El año pasado me acuerdo que las mesas las pusimos aquí afuerita. Porque estaba bien bonito el clima. Y ahorita está medio nublado. Miren. Ahorita que andaba ya barriendo, escuché como gotitas. Y se escucha mucho por las hojas. Pero las hojas secas. Ya, pues ya terminé. Aquí afuera no vamos a poner nada porque... Miren, aparte de que el clima no se presta... No, como que no quiero... No quiero andar acá afuera. Que los niños sí van a andar, ¿verdad? Porque en el brincolín. Miren, hasta una de encima de la primavera. Miren. Miren, en esta cajita hay unas decoraciones que son así como... Las princesas. Pero a la vez dejaron... Ah, es que el primer hijo que le decorara de tantas cosas... Que le fui comprando de una cosa y luego de otra y de otra y de otra. Entonces yo creo que voy a decorar con esto. Miren, hasta trae murciedalitos con coronitas. Entonces, déjenme pongo adecuada. Miren, aquí tengo todas estas decoraciones de Fortnite. Tengo de Frozen. Tengo de Dinosaurios. Tengo de Halloween. Por ahí que le voy a poner las de Fortnite. Y ahorita que despierte la print que ella decida si quiere que le decores de Halloween o de la Frozen o de lo que quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues miren, como la print no despierta y a mí me urge tener esto ya listo, ya más o menos ahí le pegué este de Frozen y los glows que compramos ayer en el dólar. Alguien me ayudó. Entonces ya voy a guardar estas otras decoraciones porque si no la print va a querer poner todo y no, ¿a qué quiere? Oigan, pues ya voy a empezar a peinar a la print. Para ahorita ya nada más, este, tomarme tiempo para mí, para arreglarme. Miren qué bonito. ¡Oh, ni! Ella se puso una playerita abajo porque estos vestiditos normalmente le pican. Pero la blusa está al revés, mi amor. Por eso te cae en el cuellito. Ahorita te la compongo. Y también se puso un pantalón abajo porque dice que no quiere que le dé frío. Entonces, pues bueno, la voy a peinar. Y mis zapatos y cánceros. Pues me metí a bañar porque allá afuera cuando anduve recogiendo sí me sentí un poquito sudorosa. Entonces dije, ni modo, me voy a tener que meter a bañar. Ya nada más ahorita me voy a planchar el cabello y me voy a empezar a maquillar. Porque los niños ya están listos, ya andan allá, ya desayunaron y todo. Nada más que yo, en lo que ellos desayunaban, yo me metí a bañar rapidito. Tengo miedo de que no deje de llover y yo con el cabello planchado se me va a esponjar todo. Pero supuestamente va a dejar de llover. Así que yo tengo fe en que sí, deje de llover para yo andar con mi cabellito suelto. Miren, ya terminé. Ya nada más me voy a hacer un maquillaje bien sencillito. No quiero hacer un maquillaje tan tardado porque todavía le voy a cortar el cabello a mi marido. Ya anda quitando la alberca, gracias a Dios que ya llegó. Se salió temprano del trabajo. Ya nada más falta eso, quitar la alberca para, pues para que los niños ahí rompan su, la piñata. Porque si no, pues imagínense. Me voy a echar poquita sílica en las puntas para que no se me haga frizz. Y listo. Déjenme un maquillaje bien rapidito y sencillito. No sé ni qué me voy a poner. Pero eso ya es lo de menos. Ahorita voy y busco algo. Lo importante es estar peinada y maquillada para salir nice en las fotos. Ahí está. Pues miren. Ya estamos listos. Mi marido ya fue por los taquitos. Vean. Bien ricos. Y aquí está el encurtido, me imagino. Sí, miren. El encurtido, las salsas. Ya está medio hambre. Y mi marido todavía no está listo, pero es su culpa. Porque miren, él tuvo todo el día de ayer para quitar esa alberca. Y a él se le ocurre quitarla ahorita. Entonces, yo creo que no le voy a alcanzar ni a cortar el cabello. Todavía no, di mi amor. Se estancó. Le voy a hacer una hamburguesa ahí que ya tiene hambre ¿Te hago una a ti, mi amor, o quieres tacos? No, que es de mi susto, mi amor ¿Qué? Para hacer mi hamburguesa es de mi susto Má, yo quiero esperarme que lleven la gente para que coma tacos con mi amor ¿Pusiste los dedos en el reto? Pues, ¿qué creen? Que me tuve que cambiar otra vez de mi ropa para ponerme esta bata Porque sí le corté el cabello a mi marido, andaba bien peluchín Y ya, ya terminé Ya nada más ando aquí sacudiendo y recogiendo sus pelos Y ahora sí ponerme a cambiar otra vez Déjenme recojo aquí Todo queda lleno de cabellitos Y estos cabellitos pican bien feo porque son cabellitos bien gruesos Y bien, este, bien chiquitos, parecen espinas Listo, ahora sí ya dije, me voy a cambiar otra vez Esta lámpara está abierta Esta lámpara está abierta Y miren, la salsa se ve bien rica Es salsita verde Y este es el encurtido Está bien rico Los voy a acomodar aquí en la mesa Les voy a poner, les voy a poner estas palomitas Aquí en estas casas Para quien le guste comer palomitas Está bien rico Y saben qué? De una vez voy a lavar las papas Para, porque las salchepapas las vamos a hacer en el momento Porque si las hacemos ahorita Ya de ratito van a estar frías Y frías como que no No se comen ricas De una vez las voy a lavar Para que ya estén secas de ratito Las salchichas pues eso es nada más Es de picar también ya en el momento Oigan Gracias a Dios dejó de llover Pero saben qué? Antes de que lleguen los niños Ay, ahí me caigo Antes de que lleguen los niños Voy a secar el brincolín Porque hace ratito Iker ya se vino a subir Y estaba todo mojado Como estuvo llueve y llueve en la mañana Pues se mojó todo Déjenme subo yo Y de paso me echo unas brincadillas Miren Aquí se ve cómo está Bien mojado Hasta hecha burbujitas A ver si no está muy mojado Porque está dentro Siempre sí, miren Está mojado Pues listo Creo que ya le sequé bien Porque miren Hasta acá arriba Caen gotitas Está mojado también acá arriba Pero ya estuvo Ya está más seco Ahorita nada más quedó húmedo Y ahorita se seca Miren Ya llegaron los pasteles Están bien bonitos Pues ya comimos todos Vamos a cantar las mañanitas Ya vamos a cantar las mañanitas papi Ya vamos a cantar las mañanitas A ver mami ¡Mamá, yo pongo el lúdico! ¡Mamá, yo pongo el lúdico! ¡Yo pongo el lúdico! ¿Quién es primero? ¡Una, dos, tres! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Ah, sí! ¡Mira un deseo! ¡Un deseo! ¡Mira un deseo! ¡Mira un deseo, mami! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le tople! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! No llores, mamá. No llores, ya lo vamos a partir. No llores, mamá. Ya, mira, ya te limpié. No pasa nada, mi amor. Pero no pasa nada. Ya no llores. Ya no llores. No llores. No llores. No llores. Pero primero déjennos todos los niños de tu mano. ¿Sí? Con ustedes. Sí. No les vamos a tomar tu foto para ustedes. No llores. 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 Ya he oído. No llores. No llores. Pero después no llores. No llores. No llores. No llores. ¿Quién hizo esto? No, porque no es ese. ¡Eso es mentira! ¿Qué mesa? ¡Guau! A ver, mami. ¡Agua, nosotros! ¡Está abierto! ¡Bien bonito! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué es? ¡Eso es Spice! ¿Qué es? ¡Oh, no! ¡Eso es Spice! ¿Qué es eso? ¡Eso es Spice! 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 ¡Qué bonito! ¿Te da pena? ¿Y sé qué? ¿No es Spice? Ah, sí, está abrido. ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! A ver, yo te ayudo, mami. Con cuidado. Es que ahorita no te vas a... ¡Y vamos a jugar! ¡Oh, era una broma! No sé. ¿Eso es que era una broma? ¡No! ¡No! Abre el otro, no, mientras. ¡Hola, son! ¿Qué es eso, hijo? ¡Chino, portugués o qué? ¡No! ¿Cómo le fue al tri femenino? ¡No! Y asistía a tener el Mundial de la Unidad. ¿Cómo se dice? ¡Muchas gracias! ¿Qué, mija? ¡Eso es amiguito! ¡Muchoso! ¡Mira, Rondo! Y aquí está también todo el dios y yo, Beto. Sí. Todos estos regalos, son cosas bien bonitas, mami. ¿Y todo esto se arma o qué? ¡Ay, mi amor! Son puras mini cositas. Yo creo que necesitas esa mesita urgentemente, Spy. ¡Mañana la voy a aclarar, hijo! Apenas, le va a quedar. ¡Ahora, chicos! Voy a grabar esto para que se vea mi mano y brazo. ¡No sé, pero no puedo ganar! ¡Más tarde! ¡Ay, besito! Miren cómo terminó todo este desastre. Los dios, ya andaron aquí vueltos locos abriendo sus regalos bien felices. Y yo ya no aguanto estas pestañas. Déjenme las quito para irme a... Quisiera recoger, pero a la vez no. Ya me quiero ir a acostar. ¿Por qué me quito estas pestañas? ¡Ay, qué rico! Se siente bien bonito cuando uno se quita las pestañas. Y se desmaquilla. Déjenme ver si mi marido se anima a limpiar ahorita. Y si no, ya mañana. Estoy bien cansada. Ya mañana será otro día. Primeramente, Dios. Al día siguiente. ¡Buenos días! Oigan. Voy a recoger porque... Voy a llevar a Iker a la doctrina... No, a misa. Porque ayer no fue a la doctrina, pero... Para que haga su primera comunión le tienen que... Firmar una hojita de que asiste a misa. Entonces lo voy a llevar a misa. Pero primero quiero dejar aquí recogido todo este desastre. Miren, ayer la prima y dejó todos sus regalos abiertos. ¡No, ayer! ¡Miren! ¡Miren! Miren. ¡Miren! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está abierto, tú ya súbete. Ah, pues por acá la premiamos, por el otro. Bueno, ya salimos de misa. Oigan, miren. Ya busqué y no hay nada. A ver, déjame fijo, mi amor, y sacame el tallazo. ¿No la pasas de ahí? No. Dice el señor que él vio que alguien la levantó, mi amor. Sí. Pero que se metió y, pues, él ya hasta salió, mira. ¿No la entregaron allá entonces? No, yo creo no. No sé si les dije, pero ya no encontramos la tarjeta. Un señor que iba saliendo justo de la Michoacana me dijo que él había visto que alguien la recogió. Pero, pues, imagínense, para encontrar a esa persona ya mejor, este, ya cancelamos la tarjeta. Y voy a pasar aquí al Río Grande porque llevamos nieve. Pero después de algo dulce queremos siempre algo picocito. Y voy a comprar unos chetos. Ay, creo que no hay de los que no. Ah, no, sí, sí, sí. Miren, a mi marido y a mí nos encantan estos chetitos de colmillos. Antes eran morados, pero ya cambió la envoltura y es azul. Pero siguen siendo los de colmillitos. También ricos. Dejen, voy a apagar. Queríamos como unos ranchilocos, pero no, como que el muchacho de la Michoacana me regaló unos manguitos con chamoy y chilito. Y ya como que eso nos quitó las ganas de, sí, ya saben, como de lo picocito, acidito. Y, pues, nada más me voy a llevar estos chetitos. Y yo creo que unas galletitas de aquí. Miren, se me antojan estas florentinas. Sí, está bien. Un asemperador. Miren, estas. Oh, no, miren, mejor estas. Traen de todas. Traen de chocolate. Con chocolate, de chocolate, con crema blanquita. Ay, sí, mejor de estas. Y de las de limón, miren. 10 segundos más tarde. Iker se quedó allá con mi suegra. Y la prima y yo andamos aquí jugando, miren. Con sus regalos, que son unas cositas, miren. ¿Vean que sí, mamá? La plajita cargada. Dámelo. Gracias. Terminé. La Prín se fastidió de jugar porque dice que yo no sé jugar como ella. Y, pues, no, obviamente no. Este, ella me tiene que decir, ahora tú di esto. Y yo le digo, ahora tú. Y dice, no, no, no. Vamos a hacer esto. O sea, siempre me corrigen. Entonces, estuvimos jugando un ratito y después dice, ya me aburrí. Y se vino. Me dijo, caliénteme una pizza. Y estuvo comiendo. Pero miren, en lo que ella comió su pizza, yo recogí y le di una trapeadita aquí porque hasta estaba pegajoso el piso. Aquí tengo estas cajas, pero estos son paquetes que me han llegado. Entonces, necesito esto guardarlo. Y ya me voy a dar un baño y a dormir porque mañana hay que levantarse temprano. Déjenme, voy a dar un baño para descansar y ya irme a dormir. Nos vemos. Buenas noches.